La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor, en este día en que el Señor, como siempre, nos acompaña y nos deja su bendición. Y lo más importante, nos ilumina, lámpara para nuestros pasos, es tu Palabra, Señor. Hoy también celebramos a San Vicente de Pol, este gran santo que nos acompaña, pidamos también por su intercesión, aquella gracia que necesitamos para cada uno de nosotros. Estamos leyendo desde el libro de Job, capítulo 3, del 1 al 3 y luego del 11 al 17, 20, 23. Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó, desaparezca el día en que nací, la noche, que dijo, ha sido engendrado un guarón. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron dos rodillas y dos pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas. Entonces aquí dice que Job, queridos amigos, rompe este silencio de tanto sufrimiento, de tanta situación y angustia por la que está pasando. Este libro es tan interesante porque en Andes, y decíamos que Satán es el que está incitando. Sacale sus bienes y tocale su propio cuerpo. Aquí en este momento en que Job rompe ese silencio y comienza a gritar y a llorar y a decir, es el momento en que nosotros también, queridos hermanos, nos preguntamos sobre el sentido de nuestra vida, sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sentido de las cosas que nos van pasando en la vida. Entonces la Job lleva a los sapucayas y va el oico a goabe, va el oico a ñandere jejina, ¿entendiste? Y entonces ante esta situación que rompe el silencio, Job, nosotros podemos entender muy bien qué es lo que nos pasa a nosotros. Desde el sentido bien humano y bien antropológico. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!